Que tal amigos de regreso a las calles continuamos haciendo pruebas de conducción a vehículos aleatorios en esta ocasión tenemos la famosísima y legendaria toyota hilux o hilux como le quieran llamar depende del país y la forma en que se le pronuncie pero pues este no deja de ser un vehículo pues yo creo que ya legendario no porque tiene presencia en un montón de países es un vehículo amado por por todos muy confiable claramente pues la marca es toyota toyota es toyota sabemos que toyota es calidad absoluta en su mayoría de modelos y pues la hilux no es la excepción y aquí la tenemos señores la camioneta favorita en latinoamérica probablemente al menos aquí en méxico abundan en centroamérica también hay por montones en costa rica en dominicana en panamá me imagino que hay demasiadas en colombia también hay muchísimas en perú también no se diga y pues nada en otras partes del mundo también existen allá por por tailandia por vietnam por pues por asia no hay si básicamente pues de allá son pero un montón de países esta camioneta esta camioneta tiene presencia y pues nada señores vamos a encenderla y la vamos a conducir aquí por la ciudad y aquí está el interior la traemos con cambio manual la cámara phantom es que no me está reaccionando la cámara phantom justo ahorita la estaba poniendo bueno señores no me funciona la cámara no sé por qué dejen reviso para ponerla porque eso es muy importante en la prueba de manejo ya lo tenemos señores aquí está la cámara tenemos el cambio manual tiene cinco velocidades más reversa ahí está entonces vamos a a ver porque hace muchísimo tiempo que no juego este juego entonces apenas me estoy acordando otra vez ok si quieren que haga más pruebas de estas a vehículos random o vehículos que ustedes me pidan comenten melo y si este vídeo tiene buen apoyo pues voy a considerar hacer más ok depende del apoyo que reciba el vídeo pero aquí déjenme ver si puedo ah ya sé cómo ya sé cómo es que tengo que aquí configurar tengo que configurar todo ahí está miren quiero ahí está para poder ver mejor muy bien hola 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 disculpen eso es que el volante aquí en este juego se pone durísimo literalmente se pone como brazo de albañil bien tieso entonces hay que darle con cuidado vamos a conducir por la ciudad un ratito nada más unos minutos ver cómo se comporta la camioneta y bueno por cierto nuevamente les digo este simulador es city car driving de hecho es un simulador que se usa en escuelas de manejo reales para que los estudiantes empiecen a a manejar aquí en el videojuego antes de tomar el coche real y de hecho el sistema de transmisión manual es exactamente igual al de la vida real la sensibilidad del embrague la secuencia de las velocidades y todo es igual el clutch funciona igual también es una maravilla este simulador para aprender a manejar manual es una maravilla señores nada más que pues si tienes que tener el volante con los tres pedales y todo porque si no pues no no se va a poder y bueno aquí se nos cruzó el tranvía ya no viene otro nada muy bien vamos a acelerarle a ver qué tal reacciona la la hilux voy a intentar no chocar ok aunque pues también hay que meter la velocidad para pues disfrutar bien aquí el vehículo no a ver ahora vamos por acá muy bien muy bien uy espérate vamos a meternos pues al campo a la zona rural miren no me sé el mapa eh he conducido este mapa muchas veces pero es un mapa bueno si me si me sé mover pero a veces como que si me pierdo porque si es muy grande pero bueno si sigo derecho voy a llegar a una zona con unas montañas me parece llegamos a las montañas y luego hay un túnel muy interesante vamos a ver si podemos llegar hasta allá a la montaña con el túnel y y las curvas que van y las curvas que van bajando por la montaña y vamos a ver aquí el interior está muy bien hecho y muy bien detallado es algo muy genial de este simulador que que tiene siempre los interiores muy buenos y bueno como pueden ver aquí se ve que es automática yo creo que algunos ya se fijaron y yo la estoy manejando con manual pues si no para para darle más una mejor sensación al vídeo pero pues claramente si existen estas en transmisión manual claramente existen si no es que son creo que la mayoría no yo creo que si porque Hilux a ustedes hay muchísimo más que de lujo yo creo o bueno eso si no se no se cuantas hayan hecho de cada una pero pero si es muy común encontrarse pues la versión base y porque lo digo pues son camionetas para trabajo y y pues por eso por eso mismo abunda la versión manual también quiero pensar si estoy equivocado pues obviamente corríjanmelo tiene diferentes puntos para ver la camioneta vamos a ver la de afuera me tomo aquí una foto muy bien en el campo en el bosque esta es la de lujo totalmente se ven los rines la caja automática eh el frente la parrilla los faros vean sin duda esta es la versión equipada de lujo me cuidado con el árbol no lo vaya a rayar y es prestada ok pues hasta el momento no hemos chocado con nada eh vamos a ver si soy capaz de mantenerlo así mantenernos así mantenernos así sin chocar nada la clave para no chocar cuando vaya a exceso de velocidad es soltar el freno y mover el volante porque si mueves el volante pero y estas a punto de estrellarte tienes que soltar el freno tienes que soltar el freno porque si lo dejas metido el volante literalmente la dirección se bloquea y eso es algo que mucha gente no sabe y por eso choquen y no pueden evitar un un choque miren aquí hay una gasolinera abandonada un camion ruso ok no no esta en servicio hay unas gasolineras que que si sirven en este juego si puedes repostar el combustible es una característica muy muy genial esta muy bueno el caminito miren aquí voy a exceso de velocidad pero no le piso al freno porque si lo hubiera pisado me hubiera ido contra la barda sin duda sin duda alguna señores eso hubiera pasado de ley es de ley y aquí estamos a punto ya de retomar la calle normal uy espérate 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 iba muy rápido hasta pensé que iba a saltar ah es de es por acá nada más ya me iba a ir por allá pensé que era un carril por sentido pero no solo es de un sentido y dos carriles bueno continuamos por aquí a ver que hay seguimos explorando el mapa de hecho hay unos lugares que son como pista de pruebas con curvas y iconos y topes y toda la cosa ah miren aquí si a ver si me encuentro uno de esos va mi gente sigo manejando esos están por la ciudad pero pues a ver si por aquí regresamos a la ciudad vamos a uno de esos ah miren si vamos a intentar localizar uno de esos una pista de pruebas pues nada más por entrar aquí es aquí es señores aquí es aquí es aquí es llegamos rápido que bueno dice only por acá por la derecha a ver vamos a recorrer todo el caminito y fíjense mientras estamos haciendo todo esto y avanzando lento pues tenemos que controlar el embrague pues lo hacemos desde adentro no para que sea más como prueba real start aquí dice heal cuesta significa cuesta a ver y para que vean como sube uy ya ven ya se me apagó iba muy lento y le saque el clutch a ver que en serio que no va a subir a ver a ver a ver como que no ahí está claro que sí eso es pues precisamente para buen manejo del clutch uy lo apague yo lo apague le apreté al botón aquí aquí no fue por lo del clutch ahí literalmente estaba agarrando el volante y le apreté ya el botón aquí tenemos un pequeño slalom ok a ver y aquí pues podemos dar vuelta miren hay semáforo de hecho tenemos ahí un semáforo tenemos que esperar a que cambie supongo que va a cambiar si cambia no creo que sí ahí está cambio el semáforo vámonos derecho a ver qué a ver qué ondas uy está padre esa esa rampita de ahí y a ver aquí qué tenemos por aquí qué es esto a ver vamos a poner la cámara de afuera porque no puedo ver bien ah miren es para entrar al garage según eso ahí dice entrada al garage quiero ver dónde está la prueba de estacionamiento paralelo uy ya me metí mal ahí está la prueba de estacionamiento en reversa vamos a ver si puedo escalar esto sí sí se puede uy se atoró no me digas que se va a quedar aquí atorado no miren si va tiene que salir ya la atoré ya la atoré señores ya la atoré vamos a reubicar me dejó atorado me dejó más atorado la dejé atorada señores ni modo me dejaron más atorado de lo que ya estaba pues ni modo uy eso sonó muy raro por aquí lo vamos a dejar señores espero que les haya gustado la prueba igual y pues ya casi era hora de terminar el vídeo entonces pues ya mejor lo dejamos aquí ya no nos dejaron movernos entonces pues nada de todas formas ya es hora ya les comenté si el vídeo tiene buen apoyo podemos seguir trayendo más pruebas depende de la aceptación de ustedes y pues nada Happy Trucking Happy Trucking y y